Golondrina Peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, que veta de mi barrio La Golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amarte su nido construirá Tu anhelo de distancia y aquí estará en tu boca Con la dulce pragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, que veta de mi barrio Con las alas plegadas también se devuelve En tus rutas que cruzan los mares Flores y una escena azul de cantar Y al conjuro de nuevo paisaje Suena intensamente tu claro cordaje En tu eterno sembrar de armonía Tierras lejanas se vieron pasar Otras lunas siguieron tus huellas Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, que veta de mi barrio La Golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amarte su nido construirá Tu anhelo de distancia y aquí estará en tu boca Con la dulce pragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, que veta de mi barrio Con las alas plegadas también se devuelve Criollita de mi pueblo, que veta de mi barrio Criollita de mi pueblo, que veta de mi barrio